Parolitos en el cielo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Ya se escucha la tambora repicando de alegría Ya se escucha la tambora repicando de alegría Inmesida por las olas va la luna en travesía Inmesida por las olas va la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre en la noche buena Van sonando los tambores Pregonando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena Pescador deja tus remos Guarda pronto tu atarraya Pescador deja tus remos Guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena En la noche buena Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre En la noche buena Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Ay Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito ¿A dónde vas? Abrazarme con el mar Y Farolito Búscame El amor que se me fue Ay Farolito Van sonando los tambores Ay Farolito ¡Aé! Aé! 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 Corazones que se alegran Aé! 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 Regonando sus amores, corazones que se alegran Ay, pues llegó la noche buena, van sonando los tambores Regonando sus amores, hay corazones que se alegran Ay, pues llegó la noche buena, van sonando los tambores Ay, pregonando sus amores, corazones que se alegran Ay, pues llegó la noche buena, van sonando los tambores Gracias por ver el video